El plástico se inventó en 1860. Desde que se fabricó el plástico se han producido 8.300 millones de toneladas. El 30% aún sigue en uso y el resto ha acabado convertiéndose en residuos. En Europa la producción de plásticos alcanzó los 61 millones de toneladas en 2019. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor demanda de plástico. ¡Tenemos que acabar con esto!